La escuadrilla Canes del ala de combate número 21 saluda en esta mañana a Milagro. Los Canes de guerra están haciendo sus saludos a las autoridades presentes en esta mañana. La escuadrilla Canes va a hacer una demostración de obediencia básica avanzada. Estamos haciendo los saludos a todo el público presente, a las autoridades que se encuentran el día de hoy aquí. Los ejercicios que estamos viendo son ejercicios de obediencia básica, el ejercicio principal y primer ejercicio es el ejercicio del FUS, donde que el Can va a caminar al lado del guía al lado izquierdo sin adelantarse y sin retrasarse. Siguiente ejercicio de obediencia básica, el ejercicio del SIT, donde que el Can se va a sentar sobre sus remos posteriores, esperando la siguiente orden de su guía. Amo mío, yo nací para acompañarte y te sirvo con la fidelidad que Dios me dio para hacerte útil. Ejercicio del Plats, donde que el Can se va a acostar sobre sus cuatro remos como una esfinge egipcia. Nuestros Canes están preparados. Plats, Stein, vamos a ver lo que es firmeza. Nuestros Canes se van a quedar en su lugar. Como ustedes pueden ver, hay mucha distracción, tenemos público presente, pero más sin embargo nuestros Canes no se van a mover de su lugar. Si les vamos a brindar un aplauso, venimos de un aplauso fuerte a nuestros Canes de guerra, del ala de combate número 21, haciendo su demostración de obediencia. Ahí tenemos Stein, igual no se va a mover de su lugar. El Can se mantiene en su puesto hasta que el guía llegue. Como ustedes pueden ver, han llegado, se mantienen en su lugar. Les decía que nuestros Canes están preparados para cuidar. Si está herido o también, esta es una forma de hacer su saludo protocolario a las autoridades presentes y al público presente. Cuando hay ejercicios a distancia, ahí se acercó el ejemplar Toro, tenemos el ejemplar Oso, ejemplar Elba, que son de raza Pastor Alemán, y tenemos el ejemplar Toro, que es de raza Pitbull, cruzado con Labrador. El ejercicio del PLATS, están realizando, también está decidido, estamos fingiendo también estar herida nuestra Can Elba. Can Oso está esperando la orden del guía. Ahí se está acercando. Hoy en la actualidad, viendo la situación que está viviendo el país, tantas cosas que han pasado, nuestros Canes, también tenemos Canes entrenados para detectar explosivos, el ejercicio del CROSS.